Hoy un día sábado estamos justamente en una actividad de niños. Hoy tenemos la escuela bíblica y comenzamos a las nueve y media. Le enseñamos a los chicos la palabra de Dios. Hay cinco grupos de chicos, cinco grupos de maestras con sus ayudantes, enseñando a los chicos la palabra, juegos, y justamente ahora van unos chicos ahí a la cancha a jugar un rato. Y después de eso también tenemos el almuerzo a las once, once y media, más o menos le damos el almuerzo a todos los chicos. Estamos más o menos entre ochenta a cien chicos de sábado a sábado. Siempre y cuando no llueva, tenemos el evento acá en la iglesia de los chicos. Es la escuela bíblica. Ahora, por ejemplo, todos los chicos están saliendo para ir a la cancha a esparcir un rato, a gastar un poco de energía. Y luego, cuando terminan eso, ya les traemos para el comedor. Entonces, y después tenemos los cultos bíblicos que tenemos en la iglesia, digamos en sí, que hacemos los días martes, jueves, sábado y domingo. Después tenemos el ensayo de los músicos. Tenemos los días viernes. Después tenemos también este estudio de sanidad interior los días miércoles. También hay un grupo que están trabajando en ese sistema, de sanidad interior y liberación, que hoy hace falta mucho por todo lo que se está pasando, se lo que está atravesando. De la pandemia que hemos pasado, muchos han quedado mal. De la pandemia necesitan una sanidad interior, ¿no es cierto? Porque eso es primeramente sanarnos nosotros para poder sanar a los demás. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo los días miércoles. Y después todo lo, como les decía, martes, jueves, sábado y domingo, tenemos las reuniones generales las 20 horas. Después tenemos también la reunión de adolescentes. Y también tenemos reunión de jóvenes. O sea, que tenemos todo completo. Y estamos acá trabajando. ¿Cómo está reaccionando la comunidad en estos tiempos? Digo, ¿se entiende que sería más fácil el camino que uno se acerca a Dios o todavía hay? Y todavía hay un poco de rebeldía, digamos. Pero con esta pandemia se aprendió mucho. La verdad que mucho se aprendió. Porque ahora recién mucha gente se da cuenta que es necesario acercarse a Dios. Porque cuando uno tiene a Dios, tiene esa fe, esa confianza, no es lo mismo que estar, como se dice, abandonado, sin protección. Porque cuando uno espiritualmente se encuentra bien, por más que vengan dificultades, ¿no es cierto?, uno puede luchar y puede pelear. Pero cuando uno espiritualmente está mal, enseguida se recae. Cualquier vientito lo tumba. Por eso, como dicen muchas veces la psicología, todo eso es necesario, ¿no es cierto?, por dentro, primeramente, estar sanado para poder fortalecerse. Pero ¿cómo eso lo puede hacer?, con la confianza en el Señor. Nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y Él no nos falló, por ejemplo, porque nosotros en esta pandemia hemos pasado bien y nada nos faltó. A pesar de que muchos no trabajaron, muchos no pudieron hacer, nosotros, gracias a Dios, permanecimos firmes. Y, al contrario, en vez de caernos a nosotros, a nosotros nos levantó. Porque la gente se mantuvieron, inclusive están llegando nuevas personas a la iglesia, justamente por la necesidad. ¿Ustedes los sábados, además de la escuela bíblica, también alimentan a los chicos, comparten un almuerzo? Un almuerzo con los chicos, sí, todos los sábados. Todos los sábados hacemos almuerzos con los chicos. ¿Cómo se solventa eso, pastor? Y eso se solventa solamente con la ayuda de los hermanos acá. Cada uno colabora. Cada uno pone su grano de arena y siempre, nunca, Dios no nos hace faltar. Nosotros nos estamos gastando más o menos alrededor de 10 mil pesos semana a semana solamente para la comida de los chicos. Pero como acá nosotros, todos nuestros miembros colaboran y nosotros no hacemos el trabajo. Nosotros no pagamos acá mano de obra. Acá hay voluntarios que trabajan, cocinan, sirven. Así que todo el servicio es voluntario. Entonces, por eso podemos solventar, porque si no, sería imposible. Porque si tenemos que pagar y tenemos que hacer esas cosas, es imposible, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como acá, todos colaboramos, todos trabajamos. Acá trabaja desde el más chico hasta el más grande. Hasta el más chico colabora a veces porque, qué sé yo, cargando un banco, llevando una silla. Ellos se sienten cómodos haciendo algo. Y ya de chico se les enseña.